Ok, first question, ¿verdad? Decidan quién va a preguntar primero. Question number three, how old is your mother? No necesitas, no quiero que escriban nada ahorita. Question, ¿cuál preguntamos ahorita? Por la sexta. ¿Cuál es el número de personas que se han preguntado? ¿Cuál es el número de personas que se han preguntado? ¿Cuál es el número de personas que se han preguntado? ¿Cuál es el número de personas que se han preguntado? ¿Cuál es el número de personas que se han preguntado? ¿Cuál es el número de personas que se han preguntado? ¿Cuál es el número de personas que se han preguntado? ¿Cuál es el número de personas que se han preguntado? ¿Cuál es la pregunta número 7? ¿Cuál es la pregunta número 7? ¿Cuál es la pregunta número 8? Si está contratado, pues ya saben, ¿verdad? Here is a spell A-N-T-O-N-I-O. It's here.